Muy buenas, bienvenidos a otra guía sobre clases para el parche 7.2.5. En esta guía hablaremos sobre el cabello de la muerte en su rama de sangre, la rama de tanque que posee esta clase. Bueno, recordad lo primero, que estas guías están destinadas al jugador contra el torno, a PVE, y puede ser que cosas que digamos en la misma no sean válidas para el jugador contra el jugador. Por otro lado, la guía la intentaré mantener actualizada en lo que quede de raideo en tumbas algueras durante el tier 20, y si hubiera cambios profundos le añadiría anotaciones en pantalla o real al vídeo. Dicho esto, en la guía os vamos a mostrar el orden de atributos que debéis buscar, como en todos los tanques, bueno, os comentaré un poquito la elección y por qué, hay varias formas de enfocar cada tanque, como luego os diré. Veremos también la elección de talentos, que está un poquito ligado a esto, y junto a la elección de talentos, bueno, los legendarios. Y por último veremos lo que serían las facultades de que disponemos, de CDs y demás, y las facultades de rerotación básica, y que tenemos que ir utilizando y cómo. Bien dicho esto, empezamos por el tema de los atributos, recordad como siempre tenemos cuatro mejoras, versatilidad, celeridad, crítico y maestría. Cada una nos va a beneficiar de una forma, y bueno, como suele suceder con todos los tanques, el tanque tiene una función clara, que es sobrevivir, pero mientras sobrevivas, realmente puedes hacer lo que quieras. Y para esto, bueno, hay atributos que nos van a dar más DPS, y otros que nos van a dar más supervivencia. Vamos a ver cada uno lo que va a hacer, y os dejaré un orden de atributos que deberíais seguir. Lo voy a encarar a una cosa intermedia, entre sobrevivir y hacer algo más de daño, ¿vale? Tened esto presente, porque como tanker, bueno, hay veces que si veis que tenéis problemas, tendréis que buscar atributos más mitigadores, cambiar piezas de equipo, legendarios, etc. Siempre lo complicado del tanque, además de hacer la mecánica que toque, es saber llegar a un punto de equilibrio entre lo que os permite hacer más daño, mientras sobrevivís, y si no podéis hacer esto, pues intentad llevar la build más mitigadora posible, y fin, no os preocupéis por nada más, porque vuestra función realmente es aguantar, ya está, hacer la mecánica y aguantar, no tiene otra cosa. Si podéis apoyar en daño, se agradece siempre, pero si no, no os preocupéis por esto. Dicho esto, vamos a comentar los atributos, tenemos la versatilidad que aumenta de forma plana el daño, la sanación, y nos otorga reducción de daño recibido. Recibimos menos daño por versatilidad. Es uno de los atributos más mitigadores que tiene el DK, porque te sirve para cualquier tipo de daño recibido. En cambio, ahora veremos la maestría que va a ser un poquito más enfocada a daño físico. Así que bueno, en principio, versatilidad será un atributo muy mitigador. Tenemos la celeridad que nos permite tener más velocidad de ataque, más recarga de runas, las runas que utilizamos se van a recargar más rápido. Y bueno, con esto podremos mantener una mitigación activa mejor. Así que en principio, celeridad y versatilidad será de lo más mitigador. Tenemos luego el crítico que nos otorga una cantidad creciente de probabilidad de asestar un golpe o una sanación con efecto duplicado. Nos da parada al golpe crítico. Y tenemos trades del arma artefacto que nos permiten consumir cargas adicionales de escudo óseo para mitigar más el daño, en función del crítico que tengamos. Entonces, tiene una cosa entre componente de mitigación física, de daño... Es una cosa intermedia. El crítico, digamoslo así, es algo intermedio. Sería un buen atributo en general. Nos va a apoyar en todo. Y como os voy a dejar en la elección de atributos, lo voy a poner en segundo lugar por este motivo. Y en último lugar nos falta comentar la maestría, que nos va a potenciar otorgándonos poder de ataque adicional. Y la maestría en nuestro caso se llama escudo de sangre, creo recordar. Ahora lo miro por aquí. Escudo de sangre, así es. Que nos dice que el golpe letal, que es la facultad que, como luego veremos, se utiliza para sanarnos y como consumidor de poder único. Cada vez que sane, una cantidad en función de la maestría se va a quedar como una absorción de daño físico. Por todo esto, bueno, la maestría es potente para mitigar daño físico, potente como mitigadora y además nos da poder de ataque. Es un atributo que realmente tener una pequeña cantidad está bien. Si vamos a combates de mucho daño físico está bastante bien, pero contra combates de daño mágico pierde peso. Entonces, os voy a dejar el orden. El orden sería buscar celeridad, no hay límite realmente, pero llegar hasta un 30-35% está muy bien para poder mantener la mitigación activa y tener una rotación más fluida. Llegar a ese punto de celeridad, del 30 al 35, a partir de ahí empieza a tener menos peso. Aún así, atributo a buscar, sin límite. Tenemos en segundo lugar, para la forma que os lo voy a plantear, el crítico, porque nos otorgaba parada, nos daba daño extra, nos daba mitigación extra por trade del arma artefacto. Que si no recuerdo mal, no sé si era, aquí está, cada vez que el escudo se absorbe daño tiene una probabilidad igual a la del crítico de absorber 8% de daño extra. Es una pequeña absorción adicional que os otorga este trade, devastación esquelética. Así que en principio nos da adicionalmente mitigación. Y sería, bueno, segundo atributo, muy empatado a la versatilidad. Que versatilidad deberíamos llevar una pequeña cantidad, de un 6 a un 10% está bien. Si queremos ser en plan más roca, menos tanque que tenga parada, menos tanque que mitigue de forma activa, pues le podemos añadir versatilidad. Pero yo lo dejaría en tercer lugar. Y maestría lo dejaría en último lugar, aunque sería bueno tener por lo menos 4.000 a 5.000 puntos en maestría. Así que con esto estaría ya bien. Dicho esto, y visto el tema de atributos y que os los he dejado mostrados, vamos a pasar ahora a la elección de talentos. Lo del tema de los talentos, lo mismo, sucede igual. Que en función de las elecciones que tengamos, o del enfoque que tengamos con el tanque, va a ser mejor una opción u otra. También lo típico del tipo de combate y demás. En general, talentos a utilizar, os los voy a mostrar línea por línea con las mejores opciones para cada caso. Y para una build bastante estable. En la línea de nivel 56, cuando hay grupos de enemigos, cuando hay áreas, se utiliza rompecorazones. Que dice que el golpe del corazón genera dos puntos de poder único extra por objetivo golpeado. Anteriormente era mejor talento, fue nerfeado un poco. Y solo va a valer ahora para combates donde haya múltiples enemigos. Si solo va a haber un enemigo, o muy poquitos, llevaremos bebedor de sangre. Que consume una runa, hace mucho daño, nos sana mientras esté lanzándose. Es facultad de daño a distancia. Y además, bueno, podemos movernos, parar, esquivar, etc. Mientras se lanza esta facultad. Y usar facultades defensivas. Lo que no podemos es utilizar facultades dañinas mientras estamos lanzándolo. Es el mejor talento para un solo objetivo. Y para varios objetivos rompecorazones. La línea de nivel 57, en general, se está llevando desvío espectral. Para lo que es bandas. Dice que los ataques que implican más de 25 de la salud máxima. Como daño de nuestra salud. Van a consumir una carga de escudo óseo adicional. Me voy a poner ahora mismo, para mostraros luego en el muñeco de entrenamiento. La build, por cierto, de un solo objetivo. Y así os lo dejo bien. Bueno, lo he dicho. El desvío, que cuando van a hacernos daño superior a una cuarta parte de nuestra salud. En lugar de consumir una carga para mitigar daño, consumimos dos. Eso está muy bien. Es el talento por defecto. Aunque bueno, en esta línea que hay. Tenemos descomposición rápida. Que nos aporta más daño de área. Dice que muerte de descomposición hace más daño. Con más frecuencia y nos da poder único. Que esto es un poco de sanación extra para áreas. O talento nuevo, corazón de hielo. Que nos va a permitir que la entereza se prolongue. Que es un CD de mitigación de que disponemos. Así que bueno. Elecciones variables. En principio la mejor es desvío espectral. Opción por defecto. La línea nivel 58. Lo que más veréis como elección es osario. Es realmente el mejor de la línea. Está un poco por encima del resto. Así que será la opción que vais a utilizar casi siempre. Dice que mientras tengamos al menos 5 cargas del escudo óseo. Golpe de tal. Tiene 5 puntos de poder único menos de coste. Y aumenta el poder único 10 puntos. Tenemos 10 puntos más de poder único máximo. Es en general una opción muy muy potente. Pero tenemos aquí por ejemplo en esta misma línea. Si hubiera combates de mucho daño mágico. La opción de barrera antimagia. Que dice que el caparazón antimagia también aumenta la salud máxima 25% durante 10 segundos. Este talento sería una opción si hubiera combates con muchísimo daño mágico. Para ir aprovechándonos de ello. Y ciertamente a oleadas de daño en lo que tengamos el tiempo de recargar de nuestro escudo o caparazón antimagia. Así que nada. En general osario. Línea nivel 60. De momento para PvE el mejor indiscutible es set roja. No hay otro mejor en esta línea. Imagino que en algún momento lo van a nerfear. Porque está por encima de forma descarada. Dice que al gastar poder único. Se reduce el tiempo de recarga de sangre vampírica. Un segundo por cada 6 puntos de poder único que hemos consumido. Con esto podemos tener uno de los seres más potentes de que disponemos. De la sangre vampírica. Con muchísima frecuencia. Y con esto activo es prácticamente imposible que muramos. O sea, con sangre vampírica morir es muy muy complicado. Así que con set roja tenemos una salud aumentada con SCD con mucha más frecuencia. Más sanación extra. Talento de... Debo llevarlo, vamos. Un must. Debemos utilizar este talento. La línea nivel 75 es la elección de jugador. Generalmente llevaremos el agarre prieto. Por el tema de que tenemos el grip, el más grip, el abrazo de sanguíno. Con un tiempo de recarga menor. 30 segundos menos. Y además va a dejar ralentizados a los enemigos que estén en la muerte y descomposición. Que es el área de que disponemos para hacer nuestro daño, etc. Así que bueno, ahí tenemos un extra por el agarre prieto. Bien. Pasamos a la línea compleja donde hay múltiples selecciones y cada una tiene su utilidad. Que es la línea de nivel 90. La línea de nivel 90, generalmente, la de voluntaria necrópolis se utiliza en combates. Donde sabemos que hay un riesgo constante de muerte para nosotros. Es decir, yo sé que el daño es brutal durante todo el combate y tengo que mitigar... Voy a estar en peligro de muerte casi constantemente. Entonces utilizo voluntaria necrópolis que dice que al recibir daño, con la salud por debajo del 35%, ese daño se reduce en 35%. Esto es una mitigación constante cuando estoy cerca de morir. Si va a haber un combate muy intenso, con mucho daño, siempre voluntaria necrópolis será la mejor opción. En general, en los combates habituales, no es la mejor opción. Yo, por ejemplo, en míticas bastante altas lo llevo. Pero cuando son manmorras de un nivel más bajo, o cuando el daño está más controlado, por ejemplo, en banda y demás... La mejor opción es evaluarte impío, que dice que cada carga del escudo óseo aumenta un 2% de la salud. Como podemos llevar hasta 10 cargas, son un 20% más de salud de colchón de vida. Y recordaremos luego que el golpe letal nos va a sanar en función de, por lo menos, una cantidad mínima de nuestra salud. Así que esto es más sanación, más vida, más colchón. En general, un poquito opción mejor de la línea y en términos globales. Y cuando viene daño puntual muy potente que tenemos que mitigar, que viene en unas rondas de 30 segundos, 40 segundos a lo máximo... Vamos a utilizar transfusión de runa. Consume una runa, tiene dos cargas, un tiempo de recarga de 25 segundos entre carga y carga. Consume esa runa para reducir el daño un 40% durante 3 segundos. Si sabemos que viene un golpe tremendamente potente, podemos utilizar transfusión de runa y evitar morir. En plan, si queremos soquear en Kil'jaeden, lo que sería el área de daño más potente que daño físico, podemos considerar el uso de transfusión de runa para este fin. O cuando nos está haciendo el clip Kil'jaeden, lo mismo, podemos llevar transfusión de runa para esto. Incluso para este fin podríamos llevar voluntaria de la necrópolis. Pero bien, general son, a la par que voluntaria de la necrópolis, este es más, vienen picos de daño muy elevados, lo ayuda a mitigar la transfusión de runa. Voluntaria de la necrópolis es daño constante bastante elevado y valorarte impío uso general. Y en la línea de nivel 100 tenemos ya otra línea bastante problemática a la hora de escoger. En general, para mazmorras míticas y daño de área, llevamos Tormenta de Huesos, que es un pequeño CD de un minuto, hace mucho daño y nos sana. Un 2% de la salud cada segundo y va a consumir de 10 a 100 de poder runico. Si consumimos los 100 de poder runicos, durará 10 segundos. Depende de cuántos consumamos, de poder runico, pues durará más o menos. Facultad de área más sanación. En cambio, para un objetivo o en entorno de banda, lo que más veremos será o espejo de sangre o purgatorio. El purgatorio en general es para lo mismo. Viene un pico de daño tremendo que no sé si voy a poder sobrevivir. Es una opción muy conservadora que te va a permitir estar 3 segundos más al borde de la muerte. Te tienen que sanar para poder salir del purgatorio. Es una opción realmente que parece buena, pero ahora que no tenemos, por así decirlo, el pacto, no tenemos una sanación de forma instantánea, sin tener que usar ningún recurso, se queda un poquito floja. Sigue siendo buen talento en la línea, pero es más flojo de lo que había sido anteriormente. Entonces, yo recomiendo personalmente espejo de sangre. La otra opción, bueno, además es pasiva, que es la parte buena, pero no siempre os va a salvar. El espejo de sangre, sí que utilizado con realmente buen ojo y un buen criterio, puede ayudaros un montón. Es un CD adicional de un 20% de mitigación durante 10 segundos. Este CD tiene 2 minutos de recarga y se usa sobre un enemigo. Todo el daño que recibas, o el 20% de ese daño que estás recibiendo durante lo que esté activo el espejo de sangre, se redirige al enemigo. Entonces, es un arma de doble filo. Lo podemos usar para mitigar daño en combates que lo requieran, o también lo podemos usar para infligir daño en combates donde tengamos completo control sobre el tipo de daño, estemos ya muy cómodos con el tipo de combate, y podemos realmente incluso meternos a comer daño mientras está el espejo de sangre activo para reflejarlo al enemigo. De hecho, quizá hayáis visto hasta algunos vídeos de estos sonados que han pasado por ahí por la expansión, donde hay hasta 18 o 16 de casangres malando a un jefe de mítico, haciendo que enraje por mecánicas del combate y reflejándole el daño con el espejo de sangre. Hay de todo. Entonces, bueno, el espejo de sangre es un talento de doble filo, se puede utilizar defensivamente o agresivamente, y dependerá un poquito del uso que le queráis dar y de cómo conozcáis el combate. Para mí es realmente para un solo objetivo la mejor opción, sería la opción a utilizar por defecto en un solo objetivo. Bien, hemos visto la elección de talentos, vamos a ver los legendarios. Los legendarios suceden igual, para daño hay unos, para mitigar hay otros. En general yo os voy a recomendar, para el caso de tanques, 3 o 4, para no extenderme demasiado. Si el de uso general que podéis utilizar para autosanaros mejor son los brazales, que dice que el golpe de tal devuelve un 15 del poder rúnico si sana más de un 10% de la salud, y esto suele suceder. Así que para mí son un legendario muy potente y muy completo, que nos va a permitir estar autosanándonos constantemente. El cinturón del servicio de sanguíno también es muy bueno. Este cinturón, además de que nos da restitución, es decir, que el daño que hagamos nos va a sanar, la sanación aumenta y tal, también nos va a permitir recargar sangre vampírica 2 segundos extra por cada golpe en el corazón. Es decir, que tenemos el talento de ser roja, más el servicio de sanguíno para tener el CD con mucha más frecuencia. Serían dos legendarios muy conservadores, los hombros sucede parecido, dan celeridad diversa, muchos atributos, y nos potencia para que el borde de sangre haga, obviamente, el daño y la sanación de golpe letal. Se acumula cinco veces, si lo hacemos bien, podemos tener un montón de daño y sanación extra del golpe letal y autosanarnos casi por completo de uno solo, combinándolo con el CD de sangre vampírica. Y por último, la última lección que yo os recomendaría, eso ya os digo, es recomendación, veréis de todo, porque hay hasta, en caso de tanques, con valores de daño, por hacer daño, básicamente, porque, como he comentado, podéis enfocarlo como queráis al tanque, es el problema de estos tipos de personajes, no es como un DPS de elijo esto o elijo lo otro, no, aquí hay más elección. Yo recomendaría el Odio Renacido de Archimod, que yo lo estoy utilizando junto a los brazales en general, tengo el anillo este, tengo muchísimos de la elección, pero lo que mejor resultado me da, por tema también de que podemos tener un pool de vida o una cantidad de salud muy grande, es el Odio Renacido de Archimod. Con esto, ¿cómo jugaríamos? Pues, aumento mi salud máxima con la sede de sangre, o sea, con la sangre vampírica, perdón, la aumento también con el golpe letal, que hay un trade del arma que me aumenta la salud máxima, con lo del baluarte, etcétera, puedo tener 14-15 millones perfectamente, y eso es una cantidad, el 30%, se convierte en un escudo de daño absorbido, de todo tipo, que además de que va a producir eso, una buena mitigación cada minuto y poco, también va a hacer un montón de daño, 75% de daño absorbido explotará y se lo hará el objetivo. Aquí no os lo voy a poder mostrar una explosión potente, potente porque os mostraréis el muñeco de entrenamiento y no lo va a llegar a romper, todo lo que es el Odio Renacido de este, toda la absorción, pero bueno, en un combate de mítico, en mítica donde hagáis pools muy a lo bruto, se os da muchísimo, entonces este avalorio es una cosa también muy buena, muy potente, porque como de casangre tenemos un montón de pool de vida. Dicho esto, dicho la elección de legendarios, vamos a mostraros los CDs de que disponemos. Voy a tener, esta vez, sin considerar a los talentos que hemos comentado, como eran el espejo de sangre, la transfusión, como hay bastantes elecciones que se convierten en CDs, los voy a dejar de lado, solo voy a deciros los básicos. Y tenemos, en primer lugar, la entereza ligada al hielo, es un CD de 3 minutos, un 30 de mitigación, 8 segundos, y además, bueno, se puede decir que como se puede prolongar por talento y demás, se convierte en un muy buen defensivo, porque también nos da inmunidad, porque inmunidad a efectos de aturdimiento, es una combinación explosiva para el de cada sangre, que, bien utilizado, pues nos puede salvar bien la vida. El CD, por excelencia, el más potente, el que más recargamos, es sangre vampírica, tiene un minuto y medio de recarga, aumenta la salud máxima y la sanación recibida, una cantidad variable, porque aumenta por 3 del arma, yo lo tengo en un 50% al activarlo, pero hay 3 del arma para aumentar dicha cantidad, puede llegar a dispararse un poquito más. Creo que el máximo es el 70 o 65%, no sé cuánto ronda, pero, bueno, tener en cuenta esto, que sangre vampírica, se puede llegar a potenciar muchísimo y en sí es un CD muy, muy potente. Luego tenemos el CD de parada, es decir, para daño físico, más daño, que es arma de runa danzante, otro CD de 3 minutos, invocamos un arma que tiene una duración variable también por 3 del arma, a mí me dura 16 segundos, en mi caso. Dice que va a copiar los ataques cuerpo a cuerpo, refleja, realmente copia los ataques que hagamos y potencia las defensas, que es el más 40 de parada. Es un CD muy potente, de forma de daño físico, que además, bueno, nos aporta daño adicional. Se tiene que utilizar con bastante criterio, con buen criterio, y se puede utilizar, obviamente, si queréis, de pull para hacer daño, eso también, pero no siempre es lo óptimo. Si en un momento de combate he requerido esto, pues tendréis que guardarlo. Y por último, el último CD de que disponemos, bueno, el último y el artefacto, sería el Capazón Antimagia, es un CD de un minuto, que absorbe daño mágico, que se puede potenciar por la capa legendaria, para esas semanas del Necrotic, evita aplicaciones de efectos mágicos, y el daño absorbido genera poder rúnico. Y también con la capa legendaria, que no lo había comentado, pero para algunos casos es importante, no sana la cantidad de daño que absorba. Entonces, bueno, Capazón Antimagia es un CD de mitigación, en general, para daño mágico. Y ahora sí, el CD del artefacto, que es Consumo, es un CD de 45 segundos de recarga, hace daño físico en cono frontal, nos hará 100% del daño físico que ha infligido, es decir, si hay muchos enemigos, va a hacer mucho más daño y nos va a armar, nos puede llegar a topear toda la vida. Y adicionalmente, por el arma artefacto, va a aplicar ahora Vampirica, otorga 20% de restitución a nosotros y a 4 aliados. En un grupo de míticas, nos va a dar a todo el grupo, o sea, a ti, al jugador que lo ha usado, y a los 4 aliados que están en la mítica. En banda es una pequeña cantidad, pero bueno, se nota como un CD también de Party. Porque un 20% de restitución es, un 20% del daño y sanación que hacen, se crea como adicional. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un millón de DPS, un 20% de ese millón, una quinta parte, también lo hago como sanación para mí mismo. Si en el caso de un healer está haciendo también una gran cantidad de sanación, pues sanación adicional, por restitución. Así que, tened en cuenta que es un potente CD, ahora mismo para nosotros y para el grupo. Hemos visto los CDs y vamos a ver ahora las facultades básicas. Y os mostraré un poquito, bueno, con el muñeco de entrenamiento, cómo sería la rotación. Lo primero, recordad que tenemos 6 runas, las runas se recargan por celeridad con el tiempo, hay facultades que generaban poder rúnico, que consumían runas, y el poder rúnico se utiliza en una facultad concreta, que es el golpe de tal, para infligir daño y sanarnos. Nos sana un 20% del daño recibido en los últimos 5 segundos, y al menos un 10% de la salud máxima, por el arma artefacto, que se aumentaba la sanación del golpe letal. Y con esto, bueno, los brazales, como es al menos un 10% de la salud, lo que tiene que sanarnos para que se active, pues los brazales van a estar siempre siendo más potentes. Por eso lo había comentado, la potencia de los brazales estos en todo esto. Bien, con el golpe letal, lo primero es, hay que acumular poder rúnico, y cuando veamos que la salud va decayendo, o estamos llegando al máximo de rúnico, lo consumimos con el golpe letal. Sería la idea. ¿Qué tenemos que mantener? Para combates, sea el tipo que sea, consumimos dos runas, y utilizamos rasga médulas. Vamos utilizando rasga médulas, que es una facultad de daño físico, que genera 3 cargas de escudo óseo, con el arma de runa danzante, nos va a dar todas las cargas directamente, y mientras escudo óseo, que lo hemos comentado mucho, esté activo, el daño que recibimos se reduce una cantidad, 16%, y además nos da 10 de celeridad. Y cada golpe, nos va consumiendo una carga. Va a durar 30 segundos, hasta que se acaben todas las cargas, así que tenemos mitigación por el escudo, podemos mitigar más daño, por el trade del desvío espectral, y por el trade del arma, así que hay que mantener el escudo, utilizando rasga médulas. Si tenemos el escudo, por lo menos a 6 ó 8 cargas, depende como lo tengamos, dejamos de utilizar rasga médulas, y enfocamos las runas a la otra facultad, a lo que es el golpe en el corazón, que es facultad de relleno, si estamos manteniendo el escudo, que hace daño físico y ralentiza, hace daño a los enemigos, cuando estamos en área, cuando estamos en muerte y discomposición, y adicionalmente, genera 5 de runico, y nos sana por el arma artefacto, una cantidad del daño que hace, creo que es un 25% del daño, que está realizando, pues bueno, golpe en el corazón, nos sana 25%, como había comentado, del daño que inflige, si está haciendo un área, nos sana bastante, lamento el corte, porque no encontraba al trade, y lo tenía justo enfrente, y me lo había saltado varias veces, entonces bueno, es adicionalmente facultad de relleno, que nos sana, va generando poder runico, etcétera, y la facultad, para cuando no tenemos nada más, que podamos utilizar, que además aplica, la peste de sangre, es el borde sangre, el borde sangre, tiene un tiempo de carga reducido, por celeridad, cuanta más celeridad, más rápido podemos volver a utilizar, el borde sangre, que tiene dos cargas, hace daño de las sombras, y aplica peste de sangre, a los afectados, que es una enfermedad, que también, va a drenar salud, y nos va a ir sanando, esta cantidad de salud, que les drena, nos va a ir sanando a nosotros, dura 24 segundos la peste, etcétera, entonces, bueno, facultad de relleno, se puede decir, del borde sangre, porque hay que mantener siempre, la peste activa, sobre los enemigos, la facultad, que vamos a spamear, para consumir runas, etcétera, es golpe del corazón, tenemos que mantener, el escudo óseo, del rasga médulas, y consumimos el poder runico, con golpe letal, nos faltan dos facultades, por ver, que son, el de la muerte y descomposición, que es facultad para celerar, que lo habíamos comentado, y caricia de la muerte, que esta facultad, se utiliza solo para, agregar, para generar amenaza, a distancia, y para aplicar de paso, la peste de sangre, a enemigos lejanos, es una facultad, que consume una runa, nos da poder, runico, y, hace daño, moderado de sombras, lo bueno, por eso, que desde lejos, si no tenemos nuestro grip, nuestra atracción, y demás, podemos, tener ya el objetivo, con algo de daño, y con amenaza, que sería, para este fin, la utilidad, que tiene, caricia de la muerte, en general, en combate, se utiliza poquito, en banda, y la muerte y descomposición, si se utiliza, para hacer AOE, es un área, como habíamos mostrado, que nos va a permitir, además de hacer el daño, en su ubicación, que, mientras estemos dentro, la facultad de golpear el corazón, golpee, a tres objetivos más, a cuatro en total, cuatro, golpeados, por el golpe en el corazón, es, con el talento de rompecorazones, más poder único, y por el trade del arma, más daño, con sanación, para nosotros, o sea, más sanación que nos aporta, al hacer más daño, más sanación que obtenemos, os voy a mostrar, ya simplemente, un poquito, en el muñeco de entrenamiento, de tanque, que haríamos, creo que llevo bien, los trades, para aumentar la salud, la idea sería, si tenemos problemas, y no tenemos que guardarle el arma, pues de inicio, abrir con el arma, de runa danzante, utilizaría el rasga médulas, para tener, todas las cargas, del escudo óseo, iría, aplicando el borde de sangre CD, rellenando rotación, con el golpe del corazón, y, lo que os quiero mostrar más, es que, una vez yo, ves que la sobresanación, que me hace, las facultades, por un trade del arma, se convierte, en salud extra, ves que tengo, casi 16 millones, y con esto, me meto un escudazo, con, con el tema de, del avalorio, del odio renacido, de Archimon, de este, muy muy bruta, que no, no llega ni a, ni a aspirar, porque, aquí en un muñeco de entrenamiento, pues, obviamente no, 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 no me, si no llevo mucho rato, no, no va a acabar con todo ese escudo, pero bueno, en general, el uso que os quería mostrar era, mantener las pestes, poder tener la salud aumentada, que es la clave de, del DK, usar los CDs con, con bastante cautela, saber cuál es el tipo de daño, por utilizar el capazón anti magia, cuando vaya daño mágico, utilizar si es necesario, el consumo para aumentar la sanación, porque nos da la restitución, y el, el tema del espejo de sangre, que, yo me lo estoy reservando, a que tenga más marcas, porque poco a poco, este muñeco, va a ir aumentando su daño, esto sería el equivalente, a que poquito a poco, ves un tipo de combate, de mayor dificultad, y bueno, pues, el espejo, lo utilizaría, para, picos de daño muy elevados, o para tramear daño, se puede decir, si veo que, voy a recibir mucho daño, lo voy a ir, lo voy a ir reflejando, aquí no os puedo mostrar, casi daño reflejado, porque, apenas me están haciendo, pero, en una banda, igual, en un uso de espejo de sangre, solo, solo con que sea heroico, igual hacéis 5 millones, 4 millones, depende del daño que, que os hagan de por sí, si coméis daño adicional, y lo mitigáis, teniendo sangre vampírica, etc, pues, se convierte, en una brutalidad de daño adicional, el que vais a hacer, más el que vais a mitigar, que también os lo cuenta como sanación, más como daño, os lo cuenta como todo, pues bueno, con esto concluimos, la videoguía, se me había olvidado, también comentar lo del bebedor, es que, si lo llevo para un solo objetivo, lo puedo utilizar a distancia, moviéndome, se me había olvidado comentaros eso, y ahora sí, disculpad, el corte y el parón, como siempre, aquí acabamos la videoguía, espero que, os sea de ayuda, os haya servido un poquito, para ilustraros, sobre, como enfocar, al de casangre, yo os digo que, yo lo prefiero, un poquito así, en una media entre mitigación, y, más agresivo, y, si os ha servido el vídeo, si os ha gustado, podéis darle a me gusta, compartirlo, y suscribiros al canal, para estar al tanto, de todas las novedades, nos vemos en el próximo vídeo.